Suéltame, suéltame ahora Baby, suéltame, suéltame ahora Baby, déjame, suéltame ahora Libre, libre de ti Tu amor no lo compliques Tirándote yo a la cara te olvides Las cosas cambiaron Una situación, cabrón Suéltame para siempre No mires atrás Las cosas cambiaron Una situación, cabrón Suéltame para siempre No mires atrás Las cosas cambiaron Una situación, cabrón Suéltame para siempre No mires atrás Tra, 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 tra Cuando me dejas unos mensajes de la drama Cuando pillamos a las dos de la mañana Tú no vales la pena nunca volver a mi cama Cuando pones mi canción favorita Y me bailas con tu joya cuerpito It's a trap I know It's a trap I know Trying to reel me back Cause you never let go I know You never let go I know Suéltame Suéltame ahora Baby, déjame Suéltame ahora Suéltame 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 Baby, suéltame 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 ahora Baby, déjame Suéltame ahora Libre ¡Suscríbete al canal!